¡Mmm! Un día conduciendo en un camino muy oscuro Me fui para otro lado y me perdí Llegué a un lugar muy raro que nadie conocía Y no saben ustedes lo que vi Yo nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Un lugar tan raro nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Un lugar tan raro nunca vi Un gato con anteojos hablaba con un perro La lechuza en bikini tomaba sol En puntas de pie Un árbol caminaba Una señora con bigotes a un mosquito Lo picó Yo nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Un lugar tan raro nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Un lugar tan raro nunca vi Un señor muy distraído se paseaba en calzocitos Me contaron que se casaba Me contaron que se casaba la elefanta y el ratón La girafa era policía El dragón era bombero Un hipopótamo, taxista y un bebé Era el doctor Yo nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Un lugar tan raro nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Un lugar tan raro Nunca vi Salí entonces corriendo de aquel lugar extraño Bastante distraída me fui de allí Pasó bastante tiempo antes que me diera cuenta En vez de mi auto manejaba Como no patín Yo nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Un lugar tan raro nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Un lugar tan raro Nunca vi Fin Un lugar tan raro Un lugar tan raro Un lugar tan raro